Bueno, Nelmi, estaba contigo reponiéndote cuando nuevamente el sabotaje, pues, afectó nuestra transmisión. Pido mis disculpas a todos los que nos están viendo, pero vaya, me preguntabas de dónde viene mi frase en la cosa como son, y especialmente por eso estoy señalando que hay algo incorrecto, que estamos siendo sujetos de un boicot. Igual yo he dicho siempre las cosas que me nacen en base a mis principios. No me gusta andar con tapujos, le acabo de decir a un amigo que nos estaba viendo por este medio, algo que tal vez no le gustó, quería que le dijera, mira, sí, ya vas a votar para todo, y la verdad es que no es correcto engañar a la gente. La gente tiene que saber, por lo menos, cómo pienso yo, y así me van a calificar, y van a juzgarme si soy una persona confiable o no lo soy. A mí no me gusta andar con politiquería, me gusta decir las cosas como son. Lo hice con mi partido en el decreto 743, cuando yo no solo no voté por eso, sino que mandé un comunicado de prensa a todos los medios de comunicación, dando mis motivos y criticando a mi mismo partido. Y hay que reconocer que el liderazgo del presidente Cristiani permitió que ARENA rectificara. Y hay que reconocer que el humano equivocase. El partido se equivocó y lo reconocieron. Pero algunos de mis colegas en su momento se sienten incómodos porque dije las cosas tal cual era, tal cual las veía. Y así me ha pasado en varias ocasiones. Entonces, de ahí surgió. Yo no le paso a la gente desapercibido, sea que le agrade o que no le agrade, pero no paso desapercibido. Y no puedo darme lujo por mis principios y por cómo se me educó de no decir aquellas cosas tal cual las veo o las siento. Y estoy equivocado, siempre he tenido la interesa para reconocer mi error. Pero no puedo dejar de decir las cosas como son y señalar lo mal que está el país por este mal gobierno del FMLN y las razones por qué están las cosas como están. No puedo dejar de reconocer también aquellas cosas que puedan estar funcionando. Porque entonces estaría actuando de una forma dogmática y fanática y no se lo merece ninguno de mis electorios. Hay que decirle a la gente, sobre todo a los nacionalistas, que somos personas muy críticas y muy preocupadas por lo que pasa en nuestro país, decirles las cosas como son. Y de ahí viene el tema. O sea, es correcto que haga una sola marca en ambas banderas y foto una sola vez. Vale. Una marca en la bandera y una marca en la foto es válido. Creo que te lo enseñé hace un rato. Esto es voto válido. Esto se puede. Esto lo permite la ley. Así como también esto. Puedes votar por más de uno. Lo que no puedes es votar por uno de otra columna perteneciente a la planilla de otro partido o por un independiente si vas a votar por algún diputado de arena. Porque al haber diputado de distinta planilla, ahí sí se rompe, se rompe la ley, se rompe el espíritu de la resolución de la sala de lo constitucional y por tanto se anula el voto. Esto es una persona que es irresponsable, que es de los pocos. Tiene mi voto. ¿Cómo es la responsabilidad de ser diputado? A ver, la política es un tema serio. Los temas de un país no se pueden ver de una manera superficial. Los temas de país, el tema de las leyes también, que son al final una ley, un tema de nación, tienen que ser atendidos por gente seria. Que actúe seriamente y de forma responsable. Porque así como toda acción, es una ley de física, toda acción tiene una reacción, toda ley que es una acción va a tener una reacción en la gente. Y si es una mala ley, va a ser una reacción negativa. Si es una buena ley, va a tener una reacción positiva. Y va a servir para poder hacer patria, para poder ayudarle a la sociedad salvadoreña a cohesionarse más y a funcionar de mejor manera. Entonces, la política es un tema de gente que vea su trabajo, el trabajo de legislar seriamente y que lo adopte con una gran responsabilidad. Les digo que yo he visto casos en la asamblea legislativa de gente irresponsable. Y de verdad que da tristeza. Da tristeza cuando veo que toman decisiones a la ligera. Y alguna vez han sido buenas decisiones, pero no han sido bien pensadas. Y a veces han sido malas decisiones tomadas a la ligera. O sea, lo peor que pueda pasar, una mala decisión bien pensada. Entonces sí que ahí todos la regamos, ¿verdad? Pero siempre hay alguien, y yo me considero una de esas personas que tomamos la cosa en serio y estudiamos los temas. Porque no me gusta, por respeto a la gente, por respeto al pueblo salvadoreño, tomar una decisión a la ligera en un tema tan importante como es legislar. Otro, ¿qué me dice esta campaña? ¿Cómo la he visto ahora que hay que hacer campaña individual? Fíjate que a mí me encanta estar en campaña, pero esta nueva modalidad ha demandado mucho más de lo que yo me esperaba. Y me siento con bastante estrés. No, mentira. Ya no tengo estrés, tengo es cuatro, tengo es cinco, porque esto se hizo más de lo que me imaginaba. Pero es un reto, es un reto que me ha permitido superarme en cuanto a mi forma de comunicarme con mis electores. Y lo que busca esta nueva modalidad es que el representante se acerque a sus representados. Yo he dicho que el siguiente paso de la reforma electoral debe de buscar a crear 84 distritos legislativos. Así todos vamos a correr como primeros diputados. Y vamos a estar aún más cerca de nuestro distrito, de nuestra gente, de los que nos eligen. Y eso fortalece la democracia, eso fortalece la participación ciudadana. Ahora, ¿cómo veo la campaña? La veo bien. Vamos muy bien. Estamos tan bien, que cada día que ponemos una valla, nos la manchan. Cada vez que ponemos un banner, nos lo rompen, o un mupi. Porque están nerviosos. Porque cuando ya actúan con violencia, es porque la frustración los está embargando. Quiere decir que algo bueno estamos haciendo, porque sólo al árbol que no da frutos no se le tira piedra. Al árbol que da frutos, a ese se le tira piedra para bajarle los mangos. Entonces, creo que estamos, estamos todo el partido, haciendo lo que nos corresponde. Ahora le toca a ustedes, con su voto, hacer lo suyo. Donald, Roberto, usted es muy popular. Bueno, gracias. Es una de sus fortalezas. Si le preguntara por un hábito o algo que usted quisiera dejar atrás, porque lo ve mal, ¿qué diría? Mira, me ha costado dejarme de comer las uñas, ir con tanto estrés, cuatro y cinco. Pero bueno, es un mal ejemplo para mis hijos, para la gente que me conoce. Y yo me siento bien seguro de mí mismo. Entonces, aunque sea una maña, también demuestra inseguridad. Así que ahí dije yo, de hace ya varios años, tengo que quitarme esa maña. Y me la quité. Lamentablemente, después de lo que sucedió con mi hermano Eduardo, volví otra vez a la práctica, ahí sí fue por estrés. Volví a dejarla, perdimos el 89. Se dio la traición de los que ahora conforman ganga, digo, perdón, gana. Mira, ese grupo de vendidos color fobial. Y ojo, esos no son de derecha, esos están con el FMLN, son de izquierda. Y miren que del naranja rojo solo hay un paso. Están pegaditos en el espectro de colores. Uno ve un arco iris y del naranja se pasa rojo. Están juntos, como están de juntos en la asamblea legislativa. Pero bueno, volvió otra vez a recaer con eso. Pero ya me la quité. Y bueno, ahí estamos. Y dando lo mejor de nosotros y deteniendo la peña, porque Salvador está en peligro. Tal vez ya no está en peligro del comunismo. Pero sí está en peligro del populismo. De la persona incapaz. De las personas que con el socialismo del siglo XXI. Porque ya reconoció el FMLN que desde el primero de junio de 2009 se está implementando en el país. Pues se están llevando a los salvadoreños a perder nuestras libertades. Y no nos las van a quitar de una manera abrupta. Lo están haciendo poco a poco. Cuando tú pierdes tu libertad económica. Cuando tú pierdes tu libertad de opinión. Cuando tú pierdes tu libertad de decisión. Ahí se empieza a perder la democracia. Y se empieza a perder tu libertad. Y empieza a imperar el modelo chavista. Que es la evolución del comunismo. Y después les voy a citar una frase sobre el comunismo y el socialismo. Pero veamos estos tres elementos. La pérdida económica. Con todo el paquetazo fiscal que están teniendo. Las empresas. Y los asalariados. Y lo único que va a pasar. Es que la gente va a tener menos dinero para consumir. Las empresas van a tener menos dinero para operar. Y entonces se pierden empleos. Ojo, se pierden empleos. Y esa gente va a terminar viviendo de la caridad del Estado. Al no encontrar empleo. Entonces te dan como aquel cuento de un niño ruso. Que le dice a un profesor. ¿Cuál es el método para capturar jabalíes? Y es que le empieza a dejar comida en un lugar. Y jabalí ya le come. Entonces de repente le pones una cerca. Enfrente de la comida. Jabalí al principio va a llegar con temor. Pero después va a llegar a comer. Esa comida. Y saco su madre a la cerca. Y le pone una segunda cerca. Y va a seguir llegando a comer. Y una tercera cerca. Y va a seguir llegando a comer. Y luego le pones la otra cerca con la puerta abierta. Y jabalí va a llegar a comer. Y después solo le cierra la puerta. Y ya quedó apresado. Perdió su libertad. Bueno, cuando no hay empleo. Te toca llegar. A pedirle al Estado. Por la caridad del Estado. Entonces todo ese programa subsidiarista. Para aquellas personas. Que no han logrado conseguir un empleo. Pero en la medida que crecen. La gente desempleada. Que aumenta el número. O te vas del país. Y si no puedes irte. Te quedas estancado. A lo que el gobierno te dé. Y te acostumbras a eso. Y te empiezan a llevar. Poco a poco. Veamos el caso de Alba. Ya está denunciando que después viene Alba Alimento. Y Alba Medicina. Por eso la ley. Que quieren dar. De medicamentos. Rompiendo. La libre competencia. En el mercado salvadoreño. Igual. Con todos los temas. Que está haciendo el FMLN. De a poco. Pero a eso nos quieren llevar. Paquetazo fiscal. No es de choto. Es para que. Pierda. Poder. De compra. Y entonces te sometes. A la voluntad del Estado. Poco a poco. La libertad de opinión. Mira lo que acaba de hacer. Mauricio Funes. Con el congreso. A suerte que. Todavía no controlan. En órgano. Judicial. Porque si lo controlaran. Pues el congreso. Yo había tenido que. Adelgazar. Para caber en el uniforme. Comprar otro. Y después de que. Pasaran las elecciones. Lo llevan a volver a. A despedirlo. A darle una patada en la nalga. Como le dieron. Cuando lo despidió. Funes. De embajador. Cuando estaba en Honduras. Pero. Eso lo hizo. El llamarlo al alta. Para callarlo. Eso es antidemocrático. Es en contra de la libertad de expresión. Y viniendo de un. Periodista. Eso es. Doblemente preocupante. Porque quiere decir que para él. Si vale. Pero para los demás no. Eso es ser intolerante. Y ahora vamos a ver la. La libertad de elección. El que el tribunal supremo electoral. Se ha tardado en. Decidir. Y hacer una campaña. De. Permita. Una campaña. Para. Educar a la gente al voto. Eso. No es así nomás. El que hoy me enterara. Que en la zona de Merliot. Que corresponde a Antiguo Coquetlán. Con hojas del tribunal. Sellada. Y. Membretada. Por el tribunal supremo electoral. Le están diciendo a la gente. Que votan en el centro de votación. Donde va a votar la gente de la sabana. o sea, de Merliot, de Santa Tecla es para evitar que voten y me imagino que esta gente sabiendo que son ciudadanos de Antiguo Cucatlán son del domicilio de Antiguo Cucatlán les toca votar en el centro de votación de Antiguo Cucatlán en el propio centro de Antiguo allá por donde está el lindo Atracar estén diciendo que tienen que irse a otro centro de votación cuando vayan y no se encuentren para qué va a votar y ya no pudieron decidir son argucias claro, ahorita el FMLN controla el Tribunal Supremo Electoral tienen tres magistrados uno que pusieron ellos y dos que les son afines y que los han puesto disque como civiles, como ciudadanos uno por la corte y otro que llevaron después de que de que se dio una resolución de la sala de lo constitucional por la elección del ex magistrado Moreno Niños la ley del frente tiene tres votos y controlan y han querido imponerse a la fuerza con los tres votos cuando la ley dice que debe haber una mayoría calificada para tomar decisiones en el tribunal una mayoría calificada de cuatro o de cinco lo cual obliga a que se pongan de acuerdo entonces, que es lo que estamos viendo de parte del FMLN lo que dijo Anne Rahn y aquí viene aquel dicho que les mencioné y discúlpenme que me alargue pero es importante que analicemos lo que grandes pensadores han dicho antes y que son válidos en estos momentos ella dijo fue una economista estadounidense por cierto, demócrata ni siquiera republicana Anne Rahn dijo no hay diferencia entre comunismo y socialismo salvo en el método que usan para conseguir el mismo propósito los comunistas buscan esclavizar al individuo restándole sus libertades a través de la represión entiéndase entre paréntesis palabras mías revolución comunista y continúa ella los socialistas buscan lo mismo a través del voto es la misma diferencia que hay entre asesinato y suicidio vamos a lo que ha pasado en el mundo en Cuba llegaron los comunistas llegaron a través de una revolución y de sopapo una vez tomaron el poder convirtieron ese país en comunista le quitaron a la gente sus libertades y hoy esa gente está padeciendo busca huir de esa isla porque ahí no hay condiciones para vivir dignamente en Venezuela llegaron los socialistas que llevan 13 años en el poder 13 años de poco a poco ir desbaratando el sistema de libertades y todos lo hemos visto lo mismo que les contaba de cómo capturar a un jabalí de a poco ¿por qué? porque llegan a través del voto por eso es importante rescatar la estabilidad y el equilibrio democrático en la asamblea legislativa Gana lo que hizo fue darle todo el poder al FMLN a cambio de beneficio para ellos por eso decimos que votar por Gana es lo mismo que votar por el FMLN están juntitos en la asamblea legislativa y dicen que son de derecha pero están votando con el frente y veamos los salvadoreños y no me voy a decir más de algunos de los que nos están viendo ahorita se dejó llevar por el cambio miren en democracia después de 20 años de un mismo partido en el gobierno lo más normal del mundo es que la gente busque probar con otro pero los salvadoreños pese al error que cometieron fueron muy inteligentes decidieron huechos no nos vamos a no nos vamos a a darles a estos todo el poder no vamos a poner todos los huevos en la misma canasta hay que ver cómo despuntan estos entonces le dieron la presidencia pero generaron un equilibrio de poder decidieron que la principal alcaldía del país la tuviera arena y miren que viene se ha ido a los capitalinos con Norman Quijano y después decidieron que hubo un equilibrio en la asamblea legislativa en votos hubo un empate entre arena y FMLM solo por el tema de residuos de que ellos sacaron 35 diputados y nosotros 32 pero en aquel momento ustedes decidieron a través de marcar la bandera únicamente no existía esto de la foto entonces los diputados que se vendieron fueron elegidos por la bandera de arena el pueblo votó por arena no por ellos y entonces ni prestos recién habían llegado y se venden al frente se salen de arena quisieron primero destruir arena desde adentro no se lo permitimos se salen por mangana y el equilibrio que el pueblo había decidido en la asamblea para que el frente no tuviera todo el poder se lo dan al frente y empiezan a pesar a pesar a pesar a pesar a pesar al punto que han hecho lo que han querido en la asamblea bueno ahí está la prueba hoy tiene el órgano ejecutivo de la FMLM tienen el órgano legislativo la presidencia de la asamblea la tiene el frente y si no lo ponemos buzos y no generamos nuevamente un equilibrio en la asamblea legislativa permitiendo a la arena tener el control de la mayoría calificada pues lo que va a pasar es que van a poner magistrados a fines de ellos y ya van a tener la correlación en la corte supremacía de justicia y se toman en órgano judicial también mientras ya vamos a tener tres paredes del cerco ya solo van a quedarles unas cuantas para terminar de acorralarnos a nosotros y perdimos nuestro país perdimos nuestras libertades eso es lo que está en juego en esta elección no solamente la cara de un diputado ni que era más popular que otro está en juego el salvador entero nuestro sistema de libertad ya vimos que para aquellos que votaron en la pasada elección y que me están viendo en estos momentos que probaron con el cambio que salieron huevos choros no sirvieron no nos han funcionado a los salvadoreños yo me pongo en los zapatos de los que votaron por el FMLN en la pasada elección porque los que votamos por ARENA o no votaron por el FMLN estábamos claros que no iban a saber gobernar no es nada extraño todos los desmanes que han hecho aunque nos han afectado igual pues lo que se está dando contra la pareja no está bien encachimbado porque los engancharon son aquellos que votaron por ellos porque los engañaron y ahora vienen nuevamente a querer engañar a la gente diciéndoles que el cambio sigue lo que el pueblo debe de decir es cambia y fuera y sacarlos pero primero hay que rescatar el equilibrio en la asamblea legislativa alguien me preguntó hace rato dentro de la pregunta que hemos tenido en esta entrevista que como siento la responsabilidad de legislar miren yo ya tengo varios periodos de estar en la asamblea legislativa y he vivido de todo he visto errores nuestros bueno si todo lo hubiéramos hecho bien estaríamos en la presidencia la tendríamos algún error cometimos hay que reconocerlo y ya está este tiempo que no hemos estado en el poder nos ha servido para reflexionar y corregir para entender lo que hicimos mal pero lo que he visto en este periodo legislativo es algo que nunca había visto la prostitución y perdón por la palabra pues la prostitución de la política los de gana de verdad la prostituyeron el frente lo ha hecho se ha prestado a eso todo lo que ha pasado esas leyes en contra del pueblo para subirle la luz para subirle el agua para subirle el gas toda esa locura que han hecho para botar el dinero de los fondos públicos y poner impuestos sin medir las consecuencias todo eso se ha dado con prepotencia apagándonos el micrófono no permitiendo que discutamos miren nunca hayan visto una asamblea legislativa tan autoritaria para con los mismos diputados cuando nosotros aprobamos el tratado de libre de comercio con Estados Unidos le permitimos al frente que hablara todo lo que quiso hubo una comisión de diputados incluyendo diputados del frente que acompañó todas las negociaciones fuera y dentro del país estaban en un cuarto a la par escuchando todo dando sus observaciones se estudió después en la comisión y llegó al pleno yo venía de España la plenaria comenzó a las 9 de la mañana de ese jueves y ese día terminaba el llamamiento del diputado que me suplía así es que a las 12 de la noche a las 0 horas ya de viernes ingresé aún con el YESLA con el cambio de horario y todo ingresé al pleno y la plenaria duró hasta las 3 de la tarde del viernes se le permitió al frente decir todo lo que quiso observar todo lo que quiso y luego hubo mayoría de diputados a favor del tratado de libre comercio y mira como subieron las exportaciones a Estados Unidos significó más empleo más impuestos una dinamización de nuestra economía algo que se ha estancado ahora que llevó el FMLN al gobierno y que le quitaron un montón de beneficios a las empresas exportadoras pero bueno fuimos tolerantes aquellos famosos madrugones cuáles madrugones había un tema que para qué se alargaba la plenaria pues le permitíamos que se expresaran aunque se votara en la madrugada pero se permitía a ellos que dijeran todo hoy no tenemos media hora de estar discutiendo un tema tan importante como es la aprobación de nuevos impuestos para la gente para las empresas para los salvadoreños y dicen está suficientemente discutido y nos quitan la palabra y nos dejan expresarnos y los de gana votaron sin haber dicho ni una sola palabra sin haber justificado por qué iban a acompañar esos impuestos que tanto daño están haciendo ahorita al pueblo salvadoreño entonces se perdió el equilibrio se perdió el balance en la asamblea hay que restablecerlo hay que devolvérselo aquello que el pueblo salvadoreño decidió en 2009 para sí mismos una asamblea legislativa donde no hubiera un partido que tuviera todo el poder eso es lo que hay que hacer ahora en esta próxima elección y depende de ti el poder está en tus manos así que no importa como marques marca la bandera o marca la foto del diputado de arena de tu preferencia pero siempre por arena lo que hay que hacer en tus manos en tus manos en tus manos Gracias.